Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a NotiBK, su programa favorito de todas las tardes donde hoy estaremos hablando de lo que será el Salón de la Moda, con su tercera edición que lo está organizando la Academia de Agencia y Modelo Belán Cazar pero vamos a darle la bienvenida a una de nuestras invitadas especiales de hoy que será una modelo principiante que se está preparando, nuestra compañera Elifra Blanco, bienvenida Bueno, hablando de lo que será el Salón de la Moda, sabemos que este evento se realiza ayuda a la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer vamos a ver, por lo menos que sabes tú sobre esa fundación, por qué Belán Cazar decide ayudar a esta fundación Bueno, no sé, en realidad no tengo información precisa de eso, pero sé que hace ayuda por ayudarlos a que sea mejor o algo así Bueno, de verdad que Belán Cazar cada día nos sorprende más con todas sus ocurrencias ahora ayudando a la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer que es una fundación que de verdad necesita la ayuda, que igual siguen siendo estos niños, siguen siendo como nosotros con los mismos sueños, las mismas metas y pues lo que Belán Cazar lo que hace es ayudarlos a que cumplan todas estas metas vamos a ver, ¿qué nos dices tú acerca de este evento? A ver, te voy a comentar sobre los diseñadores tengo entendido que van a haber muchos, muchos, muchos diseñadores pero en especial son cuatro tenemos a César Augusto Torregalo con su colección en blanco y negro tenemos a Maciel Macea con trajes de baño Mayra Mesa que es la sorpresa del año con explosión de colores pero el chisme, el último chisme que me llegó es que una de las chicas de la academia integrante del grupo Top va a estar como diseñador este año su colección va a ser Gótica ¿tú nos podrías decir sobre dónde se va a realizar el evento? Bueno, el evento se va a realizar el 15 de febrero a las 2 de la tarde en el Centro Comercial City Market bueno, Editha, cuéntanos un poco sobre el costo de las entradas el costo de las entradas está aproximadamente a 250 bolívares está a 250 bolívares no hay entrada de cortesía tengo entendido que en el último evento, que fue el evento Gala sí tuvo entrada de cortesía pero el Salud de la Munda no tiene Belán Cazares está pasado ya ni siquiera entra de cortesía dando qué horror y tengo entendido también que el evento se iba a realizar el ejercicio en Mercedes-Benz ¿tú has alguna noticia sobre eso? ¿por qué hubo el cambio tan repentinamente? el cambio total el cambio total todavía no lo sabemos pero tengo entendido que fue por los ajustes de la fecha no podría ser el mismo día no podían alquilar el negocio ese mismo día y no se podía realizar como a mí me gusta el chisme lo averigué y supuestamente Hernán tuvo un encontronazo así como el hotel con nosotras así con el encargado de este espacio con el que no estuvieron de acuerdo en lo que era el precio por alquilar este espacio y pues Hernán decidió no aceptar la propuesta de este señor por eso se está realizando en el centro comercial Cinti Market donde el proceso es un poco más accesible y supuestamente se dice también que es que Hernán se iba a desviar a mí no me gusta el chisme pero me entretiene es cierto chicas yo tengo esa información al parecer Hernán a la fecha que tenían que era aproximadamente los últimos de enero si mal no recuerdo si el 31 el 31 por ahí era cuando se iba a realizar en el centro comercial Cinti pero bueno Hernán decidió irse a Miami con el otro director de la academia porque supuestamente habían peleado con el profesor Marcos pero dime tú ¿quién no se va a perder un viaje a Miami? ¿verdad? hasta yo que eso le río a muchas cosas bueno si pues por lo menos el profesor Marcos que tiene que olvidar al profesor Hernán con esas cosas así y esas cámaras así no no de verdad que Marcos se pasa también hablando de Marcos ¿saben quién será la animadora o animador de este evento? ¿alguna tiene alguna información? no sé ¿qué nos va a decir? bueno yo he entendido que una modelo de la academia me iba a dar este la posibilidad de de este en este evento animar el el evento de de la del salón del amor este también me dijeron que van a haber cuatro chicas ya graduadas modelos profesionales este haciendo juntas cámaras del evento bueno bueno y ahora cambiando el tema hablemos de lo que es la academia como tal o sea el adentro en los profesores las chicas por lo menos ¿tú a qué hora vas a la academia? eh yo tengo el horario de dos a cuatro y media de la tarde ¿y las chicas qué tal son? ¿son arrogantes? ¿son simpáticas? bueno cada quien tiene su personalidad pero todas se llevan bien no el conflicto unos que otros si pero tranquila aquí este programa es para enterarnos de todo todo lo que quieras bueno el conflicto en el que estaba presente ha sido entre eh Moya Fernando y Bárbara pero fue un buen entendido que arreglaron ambos bueno eh bueno ya finalizar el programa vamos a visitar rápidamente lo que son las redes sociales en por arroba perancasar tenemos a arroba axel28 que nos dice me encanta el programa las animadoras excelente como siempre ahora me gustaría saber quién animará el salón de la muda será marco o una modelo profesional de la academia bueno esta información ya la dimos no tenemos no sabemos todavía quién va a animar quién va a animar este evento si será procesor marco o una nueva modelo yo espero que sea el profesor sí porque le anima demasiado bueno y le da como inspiración al momento verdad que sí le animó bastante bien su trabajo es excelente por aquí tenemos a arroba maria ramona que nos dice me encanta el programa todas las tardes me entretiene muchísimo y las animadoras son preciosas besos para que gracias muchas gracias y bueno vamos a dividir el programa este con un fuerte aplauso para edifer blanco que nos estuvo acompañando hoy muchísimas gracias a la amiga y será hasta el próximo Notibeca muy buenas tardes gracias visítanos www 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 de gong.